Estamos aquí en Sogras, un lugar, por supuesto, un gran lago lleno de lagartos. Carlos Ayala trae a un grupo de turistas que quieren vivir una experiencia. Así es. El día de hoy estamos acá reunidos un grupo de gente para vivir una experiencia única, diferente en la ciudad de Miami, que es ver los cocodrilos de noche. ¿Alguna vez usted, Carlos Ayala, comió un cocodrilo? No, nunca. Yo, lamentablemente, sí. Son difíciles de digerir. Laurita Ferretti, que acaba de llegar de México, la trajimos a ver lagartos para que no extrañe Miami. ¡Hola, Laurita! Gracias por venir, te animaste por ACUPÉ. ¿Le tenés miedo o no? No, cocodrilos no. Es de noche, los lagartos están hambrientos. ¿Te animás? Me animo. Todo bajo control. Es toda la ciudad alta. Bastante alta. Tan alta que casi, casi, que vamos a... casi ni tocamos el agua. Tú que eres cubano, ¿qué significa comerse un cocodrilo en la jerga cubana? ¿Comerse un cocodrilo? Mejor no te cuento. Esta máquina de la Segunda Guerra Mundial nos está llevando allá, en el medio del pantano, para ver los cocodrilos. ¡Vamos! 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 Ahí estamos viendo uno de los cocodrilos. ¡Uy, va a chocar! Están apareciendo los cocodrilos. Hemos visto cocodrilos bebés. Y ahora vamos por los grandes, en aguas profundas. Laurita, ¿qué te pareció el cocodrilo? Chiquito para vos, ¿no? ¡Qué bien yo! No, 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 en español. ¿Lagarto eats cubanos? ¿Por qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Bueno, estoy un poco sordo, porque el ruido del motor es impresionante. Miren lo que es esta nave, ¿eh? Es increíble, ¿eh? ¡Ay, un cocodrilo! ¡No voy a llenar! ¡Ay, no, un cocodrilo! Bueno, Laurita, qué lindo tour, ¿eh? Sí, espectacular. A mí se siente como la inmensidad de la nada y del mismo pantano. Cuando apagaron las luces y la profundidad, y él sigue viendo todavía bichitos. Dios mío, le quedan ganas, sí. ¿Quieres ver bichitos? No, 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 no quiero ver bichitos. Yo quiero ver más cocodrilos. No, de verdad, de verdad, en serio, muy interesante, me encantó. ¿Me vas a abandonar Miami? No, Miami, amo Miami, amo el público de Miami, amo mi gente de Miami, los amo a ustedes. ¿Trabajaste en Sábado Gigante? Trabajé en Sábado Gigante, sí. En todos lados trabajo, Laura. El que me abrió las puertas en los Estados Unidos es el señor Don Mario, Don Francisco. Bueno, nos vamos. Gracias. Gracias por acompañarnos en esta experiencia de lagartos. En los Everglades me acabo de clavar una madera. Ah, bueno. Qué feo decir, me clavaron los Everglades. Es muy fuerte.